¿Eres de los que bebe refrescos de dieta para no engordar? Tienes que ver este video. Los refrescos y las bebidas azucaradas en general aportan el 70% de los azúcares libres en la dieta de los mexicanos. Acuérdense que los azúcares libres son esos que hacen daño. Y bueno, pues por esto mucha gente ve como buena opción tomar refrescos light porque no tienen calorías, porque no tienen azúcar. Pero estos refrescos estuvieron por años, por años. De hecho, el primer refresco light fue en los años 50 y no porque le pusieran algún tipo de dulcurante. Simplemente le reducían la cantidad de azúcar y no fue diseñado para gente que quería bajar de peso, sino para gente que vivía con diabetes. Luego en el 63, Coca-Cola sacó el primer refresco de dieta que se llamaba TAP. La verdad es que yo no me acuerdo. Estaba endulzado con un edulcorante que se llama Ciclamato y vieron que hacía daño, entonces lo quitaron. Y después hicieron en el 69, le pusieron otro edulcorante y luego ya vino la Coca Light. Y de ahí, en los 80, en los 90, es cuando vino el boom de estos refrescos. Y en México yo creo que por ahí de los 90. Y a la fecha sigue estando ahí en todos los aparadores del supermercado porque pensamos que beber ese tipo de refrescos es saludable. Para nosotros la palabra light, sin azúcar, sin calorías, es como algo de alto prestigio dietético, algo saludable. Y no es así. Este tipo de bebidas utiliza edulcorantes no calóricos que llegan a endulzar de 100 veces a 13 mil veces en relación al azúcar. Es decir, son muy potentes, tienen un dulzor muy fuerte. Y eso hace que poco a poco nuestras papilas gustativas quieran tener más y más dulce. Entonces ese es uno de los primeros efectos adversos que tienen estas bebidas, el que queremos más dulce. Entonces cuando tú le echas dos cucharaditas de azúcar a tu café, pues ya no te sabe a nada. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a mucho dulzor. Según una investigación publicada en septiembre de este año, se asoció al consumo de bebidas azucaradas de refrescos y también los refrescos light con un mayor riesgo de mortalidad. Aquí vieron que las personas que consumían más de dos vasos, que yo creo que muchos de ustedes toman más de dos vasos, no estoy hablando de refrescos con calorías, estoy hablando de los refrescos light y de los otros, los dos tipos de bebidas. Las personas que consumieron más de dos vasos por día tenían un mayor riesgo de mortalidad que las personas que consumieron menos de un vaso al mes, que quizás es lo que se tendría que tomar de este tipo de bebidas. Y lo curioso, me llamó la atención que vieron que los refrescos light tenían más asociación con muertes de tipo cardiovascular y los refrescos azucarados con enfermedades digestivas, de apéndice y también del hígado. Entonces bueno, aquí lo que muestra esta investigación es que cualquier refresco light o no light aumenta el riesgo de muerte. Por otro lado, se ha visto que estas bebidas sin azúcar o light te hacen comer de más ya que interfieren con centros de saciedad. Eso por un lado. Por otro lado, las bebidas con edulcorantes, como es el caso de los refrescos light o sin azúcar, los bebes y tu cerebro detecta un dulzor. En lo que investigas si es o no calórico o no calórico, vas a necesitar insulina sí o no, provoca picos de insulina, entonces vuelve como un desastre. Todo el tener más insulina y ver que no hay un alimento, no llega la glucosa porque pues tu refresco no tiene glucosa, entonces empiezas a provocar esto que se llama resistencia a la insulina a largo plazo. Y repito, te hace querer comer más. También se vio por ahí que las personas que consumen refrescos light, pues se confían. Entonces tú crees que si te comes tus tacos con el refresco light, pues estás comiendo saludable, entonces comes de más. Y se vio que llegan a comer incluso hasta el doble de las calorías que come una persona que no consume estas bebidas. Y finalmente, otro de los contras que tienen este tipo de bebidas es que las sustituyen, pues tomar su agua natural sustituyen por estos refrescos y tienes una mejor ingesta de agua natural. Ahora, ¿cuál sería la recomendación si quieres sentir burbujeo en la boca? Pues quizá un agua mineral, un agua mineral a la que le agregues jugo de limón o puede ser la naranjada. Recuerden que también los jugos son azúcares libres, pero bueno, de eso a un refresco yo preferiría una naranjada, una limonada sin azúcar agregada o el agua natural solita, el agua con burbujas la pueden tomar. Hace poquito salió algo de que te rayan, no sé qué tanta cosa. O sea, si bebes mucho, pues obviamente te va a caer mal, pero si tomas de vez en cuando para sentir tu burbujeo, ok. Si bien no se trata de satanizar nada, sí que quede claro, el objetivo de este video es que consuman este tipo de bebidas ocasionalmente, nomás en la fiesta, siempre y cuando no se vayan de fiesta cada tercer día. Recomienden este video a quien vean que toma mucho refresco light, también suscríbanse a mi canal y no olviden que el bien comer es un placer.